La persona que siempre tenía la mano dispuesta para ayudar, siempre visitas a hospitales, que te enterabas y casi se lo tenías que sacar con calzador, porque él no quería hacer público eso y siempre tenía ese recuerdo para alguien que en ese momento necesitaba que le echase una mano. Yo creo que me quedo con eso, siempre me quedaré con eso. Ese día, yo realmente no empiezo a pasar muy mal el día anterior, que es cuando me hacen una llamada y me parece increíble lo que me están contando y hablo con Faló, le hago una llamada e intento ser lo más cuidadoso posible. De hecho, le pregunto que qué sabe de Kini, por si él ha escuchado algo. Y es cuando él se pone nervioso, no sabe nada y me llama a los cinco minutos y me confirma lo que a mí me han dicho que habían visto a Kini en el coche y grave. Rápidamente hablo con Antonio Maestro, nos vamos hacia allá y ya en ese trayecto vas pensando tantísimas cosas que ves que el vacío que te va a dejar va a ser importante y yo creo que así lo hemos visto todos y yo creo que los compañeros de consejo, el club, los entrenadores que estaban con nosotros, yo creo que todos sentimos un vacío porque esa figura de Kini a lado tuyo estaba siempre permanente y sigue permanente en la mente nuestra. Incluso cuando vas a un campo y miras hacia la izquierda y te falta. Y yo creo que no se olvidará nunca, siempre estará ahí. Y yo creo que es lo bueno de Kini que nunca tendrás un recuerdo malo de él. Yo no tengo ningún recuerdo de nada negativo que me haya pasado con él. Bueno, la única cosa quizás es cuando le pedí que diera el paso de ser representante responsable de razones institucionales y lo único que me dijo fue, Presi, yo lo único que quiero es seguir en el verde. Y yo, bueno, pues no te preocupes que todos los viajes vas a ir, vas a estar donde tú quieras. Kini siempre ha hecho lo que a él más le gustaba, que era estar con la gente y transmitir las buenas sensaciones que él tenía. Las comidas, pues era centro de atención, claro, era centro de atención de todo porque todo el mundo reconoce a Kini y parece mentira que incluso los más jóvenes tengan como unos recuerdos mejores de él porque era, ya no solo era el futbolista, vuelvo a repetir, los remates de cabeza, aquellas chilenas, era su presencia. Y ahora ya era la persona, el que un niño y se hiciera una foto con él y vieras la cara de alegría de ese niño al ponerse al lado de Kini, Kini le soltara su frase de campeón o un monstruo, no sé qué, no había cosa parecida y yo creo que es muy difícil repetir. No creo que haya nadie como él en ningún lado. Era un hombre bueno y eso es imposible de repetir. Que sea un hombre bueno todo el tiempo en toda nuestra relación es imposible y yo creo que no, pero es que hasta gentes de otros clubes nos lo dicen, que no tienen una persona similar a Kini porque Kini lo llenaba todo y es que lo ves con los árbitros cuando te hablan de Kini y delegado, los premios que ganó como siendo el mejor delegado de las categorías de la Liga. Yo creo que es irrepetible y es difícil para nosotros rellenar ese hueco y yo creo que no tenemos ni que pensar en buscar un clon de Kini porque no existe. Vamos a intentar hacer todo lo posible porque ese recuerdo perdure. El espacio Kini que intentaremos abrir en próximos meses, queremos que sea algo muy cercano a él, que sea que cuando tú visites el espacio, recuérdese Kini. Kini la persona, Kini el jugador, por supuesto lo vamos a recordar siempre, pero Kini la persona, Kini la humildad, Kini las ayudas que hizo a muchísima gente y queremos que eso permanezca en su casa dentro de lo que es su casa también, donde él hizo una trayectoria de figura. Como demuestra también la Federación Española, yo creo que Kini es patrimonio de todos, no solamente de esportinistas.